Pequeña Gopit Pequeña Gopit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gopit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio VENUS El más pequeño Cerca del sol VENUS El más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto Estar Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Júpiter El planeta Más grande Que ves Saturno Es el que tiene Un montón De anillos Urano Lo único Que sabe Es cómo girar Neptuno Es azul El más frío De su clase Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Es el más pequeño Cerca del sol VENUS El más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto Estar Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Júpiter Es el planeta Más grande Que ves Saturno Es el que tiene Un montón De anillos Urano Lo único Que sabe Es cómo girar Neptuno Es azul El más frío De su clase Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Cinco ranas Moteadas Cinco ranas Moteadas Sentadas Sobre un tronco Comiendo Los más Ricos Bichos Jump Jump Un asalto Al estanque Donde estaba Más fresco Ahora solo Quedan Cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro Ranas Moteadas Sentadas Sobre un tronco Comiendo Los más Ricos Bichos Jump Jump Un asalto Al estanque Donde estaba Más fresco Ahora solo Quedan Tres Ranas Tres Dos Uno Tres Ranas Moteadas Sentadas Sobre un tronco Comiendo Los más Ricos Bichos Jump 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 Un asalto Al estanque Donde estaba Más fresco Ahora solo Quedan Dos Ranas Dos Uno Dos Ranas Moteadas Sentadas Sobre un tronco Comiendo Comiendo Un tronco Los más Ricos Bichos Jump Jump Un asalto Al estanque Donde estaba Más fresco Ahora solo Queda Una rana Una Una rana Una rana Moteada Sentada Sobre un tronco Comiendo Los más Ricos Bichos Jump Jump Salto Al estanque Donde estaba Más fresco Ahora ya no Quedan Más Ranas Diez botellas Verdes Colgando En la Pared Diez Botellas Verdes Colgando En la Pared Si A una Botella Verde Le Ocure Caer Abre nueve Botellas Verdes Colgando En la Pared Nueve Botellas Verdes Colgando En la Pared Nueve Botellas Verdes Colgando En la Pared Si A una Botella Verde Le Ocure Caer Abre Ocho Botellas Verdes Colgando En la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes Colgando en la pared Dos botellas verdes Colgando en la pared Dos botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes Colgando en la pared Una botella verde Colgando en la pared Una botella verde Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes Colgando en la pared Colgando en la pared